Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en otro episodio de México Salvaje y tenemos a un camaleón cornudo o lagarto cornudo Lagarto espinoso, sí En realidad se llama cornudo Cornudo porque tiene esa especie de cuernos o piel ósea que tiene en la cabeza y en todo el cuerpo Y tiene necrina Y es un animalito muy bonito y un controlador de plagas, principalmente de hormigas Como la hormiga de fuego o la hormiga roja Este animalito vive normalmente entre las huertas, entre los cerros y lugares donde hay mucha tierra y vegetación Sus hábitos son diurnos por lo que solo sale del día Ahorita nos lo acabamos de encontrar por acá Vean, es un bonito lagartito cornudo Es de la familia pinosomátida, o sea de los camaleones o iguanas Espinosa, de hecho Sé que algunos no estarán de acuerdo conmigo Pero es que los iguanidos como los finazomátidos Si parecen iguanas porque más que lagartijas parecen iguanas o camaleones Ahora, si se les puede decir iguana o lagartijas, sí No hay problema Pero están muy emparentadas con las iguanas Ahora, el finazoma se parece mucho a un sapo porque por su forma, sus patas largas, su cara ronchita, cola corta Pero a pesar de que parece un anfibio, este es un reptil Muy bien, ¿qué quiere decir al respecto sobre este animalito, ma? Es adulto, es joven, es pequeño Joven Pero más o menos, ¿cuántos? ¿Un año más o menos? ¿Qué tanto pueden crecer estos animales? Hasta en el tamaño de las palmas de mi mano ¿Hasta cuántos años pueden vivir? Pues depende Y es que yo de esto no sé mucho, pero por eso hago preguntas tan... tan chistes Ahora, muy poca gente sabe esto Y es que estos lagartos tienen un mecanismo muy raro de defenderse Que consiste en lanzar sangre por los ojos Ah, eso es de mí lo que es Tú pusiste huevos, huevos Ahora, de que son diferentes especies, sí Porque en primera, este es un camaleón cornudo de cuernos cortos O sea, un frinosoma hernandesi u orbiculares Espérate, ahora que lo analizo, es un orbiculares Un frinosoma orbiculares Esto fue todo, nos vemos Y discúlpeme la tardanza, pero es que No sabía que podía grabar Así que, bueno Intentaré subir videos más reciente, más frecuentemente Nos vemos Hoy vamos ¡Gracias!